En el marco de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, convocada por el Consejo Coordinador Empresarial, el también gobernador de Baja California Sur lamentó la lentitud en la manera de reaccionar del gobierno federal ante el escenario de la crisis de salud y económica que atraviesa el país, y criticó que las medidas de apoyo que han anunciado para los sectores más desprotegidos solo son aspirinas para tratar una enfermedad grave y compleja como la que sufre el país que de poco servirá para la reactivación que se requiere. Explicó que no está en contra de que se entreguen recursos a quien más lo necesita, pero el regalo en efectivo terminan siendo aspirinas para tratar una enfermedad grave y compleja y de poco ayudarán a la recuperación económica si no se ayuda a las empresas a su liquidez para que sobrevivan la crisis y mantengan las fuentes de empleo. Circunstancias extraordinarias requieren soluciones extraordinarias, recordó el Edil. Considera que el gobierno federal mantiene oídos sordos a las peticiones de ayuda para poner en marcha un acuerdo nacional que ayude a reactivar al país con medidas contracíclicas, pero nunca tuvieron respuesta aunque se lo plantearon al titular del ejecutivo.